Un soldado a casa regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te curan Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 No gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar Porque acá hay con tanta furia, aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya